Aquí está de nuevo la esencia con golpe tradicional Y les viene a interpretar su ritmo por excelencia Gaitas de versos sencillos como le gusta a la gente Cantándole a los presentes como dice el estribillo Voy a componer un verso que les llegue al corazón Que les llegue al corazón voy a componer un verso Como los compuso a Torfo Euripidesquísimo Como los compuso a Torfo Euripidesquísimo Aquí está de nuevo la esencia con golpe tradicional Y les viene a interpretar su ritmo por excelencia Gaitas de versos sencillos como le gusta a la gente Cantándole a los presentes como dice el estribillo Aquí está de nuevo la esencia con golpe tradicional Y les viene a interpretar su ritmo por excelencia Gaitas de versos sencillos como le gusta a la gente Cantándole a los presentes como dice el estribillo Ahí la tenéis Jairito Pulgar Como vuela un picaflor al amanecer el día Al amanecer el día como vuela un picaflor Con esa misma alegría las gaitas las canto yo Con esa misma alegría las gaitas las canto yo Aquí está de nuevo la esencia con golpe tradicional Y les viene a interpretar su ritmo por excelencia Gaitas de versos sencillos como le gusta a la gente Cantándole a los presentes como dice el estribillo Aquí está de nuevo la esencia con golpe tradicional Y les viene a interpretar su ritmo por excelencia Gaitas de versos sencillos como le gusta a la gente Cantándole a los presentes como dice el estribillo Cuando yo escucho el sonar del furro y de la tambora Del furro y de la tambora cuando yo escucho el sonar La garganta se me entona y no paro de cantar La garganta se me entona y no paro de cantar Aquí está de nuevo la esencia con golpe tradicional Y les viene a interpretar su ritmo por excelencia ¡Qué buen piano papi Zuleta! Cartas de versos sencillos como le gusta a la gente Cantándole a los presentes como dice el estribillo Aquí está de nuevo la esencia con golpe tradicional Y les viene a interpretar su ritmo por excelencia Cantas de versos sencillos como le gusta a la gente Cantándole a los presentes como dice el estribillo Esencia es tradición